Un barco hundido nos cuenta la historia de las rutas comerciales del siglo XV. Hace aproximadamente 600 años, en el siglo XV, un barco mercante naufragó frente al municipio de Lisekil, en Suecia. La embarcación se hundió a 10 metros de profundidad, muy cerca de la costa, y permaneció allí hasta el verano de 2003, cuando fue descubierta accidentalmente por un buceador. Y ahora, una investigación llevada a cabo por la Universidad de Gothenburgo ha desvelado el tipo de carga que transportaba el llamado escafto. Por ejemplo, encontraron una gran cantidad de lingotes de cobre en forma de losas redondas y ovaladas, así como barriles, cuyo contenido parecía ser calviva y alquitrán, además de madera de roble, ladrillos y tejas. El mismo estudio también establece cuáles fueron algunas de las rutas marítimas de la época. Los resultados de la investigación han demostrado que los ladrillos, la madera y probablemente el alquitrán, provenían de Polonia, mientras que la calviva parece proceder de la isla de Gotland, en Suecia. Los investigadores sugieren que el cobre se extraía de varios lugares y uno de ellos, la actual Eslovaquia. Y de esta manera, también conocemos su ruta marítima espectacular.